Y nos quedamos en Washington en donde el Departamento de Justicia teme que el expresidente Trump aún tenga bajo su poder documentos clasificados que no entregó y que no fueron requisados por el FBI durante el allanamiento a su propiedad de Mar-a-Lago en Florida a principios de agosto. Según NBC News, un agente de inteligencia le expresó a los abogados de Trump esa preocupación cuando oficiales encontraron durante el cateo sobres y folders vacíos pero con etiquetas de clasificado. Documentos en corte también sugieren que aún faltan por localizar algunos récords presidenciales.